Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar en mi primer millón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Solo quiero pegar en la radio Para ganar en mi primer millón Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar en mi primer millón Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar en mi primer millón Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar en mi primer millón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo solo quiero que la gente cante por todos lados en la canción Yo solo quiero pegar en la radio para ganarte mi primer millón Gracias por ver el video